¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Bella! ¡Aquí estamos! ¡Qué linda! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Raishmar Carrillo. Tengo 25 añitos y soy de Puerto Rico. Soy entrenadora personal certificada. Me encantan las comunicaciones. Quise competir en un certamen de belleza y me encantó. Fue una experiencia divina. Así que me siento muy contenta de estar aquí. ¿Por qué no lo hacemos diferente? ¿Por qué no vemos tu talento primero y después hablamos contigo? Me encanta eso. Porque es que estás divina. Sí, me encanta eso. Perfecto. ¿Qué vas a ejecutar, Raishmar? Un segmento para Univisión. Apodérese del escenario. Bienvenidos, soy Raishmar Carrillo y este es tu minuto de conciencia. Este mensaje es para ti. Hoy quiero que comencemos el día hablando de tus miedos. El miedo al abandono que te dejaron tus padres y tu familia cuando tampoco te buscó. El miedo de la primera noche en cada uno de los hogares de crianza que te tocó vivir. El miedo a defenderte y el suspiro que aguantas en presencia de los hombres. Porque ya te han tocado sin tu permiso. Cuando carece el amor y te abraza las pérdidas, con más razón tu mayor miedo es no ser suficiente. Pero hoy no vine a decirte lo fuerte que eres porque yo sé que no escogiste tener que serlo. Llevas tanto tiempo teniendo que sobrevivir. Te has parado sola frente a un mundo que jamás va a entender lo difícil que es. Has enfrentado batallas que aún no te atreves a contar. Pero tú, que has luchado sola contra la adversidad, dime, ¿quién te está parando de alcanzar cada uno de tus sueños? Si ya tú me has demostrado que tú puedes con eso y con más. Cuando te sientas menos, recuerda que siempre has sido suficiente. Y aunque el mundo te lance mil batallas, dudarte solamente cree una más. No es tu culpa que tus padres no te pudieron tener. Tú mereces la familia que no tuviste. Y si te lo propones, un día la vas a tener. Hoy no vine a decirte lo fuerte que eres. Vine a preguntarte por qué aún no te atreves a brillar más. Este ha sido tu minuto de conciencia. Regresamos en breve. Si te lo mereces. ¿Qué escribiste de esto? Sí, me encanta la escritura. Y esta es tu historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!